bueno qué pasa chavales de venir aquí lanzar un rato voy a empezar con un jeep a ver qué qué quiere salir y 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 se ha soltado no 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 está está pero viene hacia aquí no sé qué puede ser y bueno una mini barracuda pero ahora sí que la hemos liado una mini barracuda que ha caído aquí en el agujero que ya saldrá por donde pueda estoy mirando no se había quedado en alguna piedra o que no pueda salir no pues al mismo que salir cagando leches de aquí porque no no se ve no 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 está bueno nos apuntamos que otra barracuda hombre hombre pues este no no estaba yendo nada nada mal eh ahora estaba haciendo una recogida lineal por probar y la verdad que que oye recogidas sencillas pero no no también funciona la verdad que hoy se está dando para mi modo de ver muy muy bien no llevaba como dos semanas yendo a pescar sin coger nada 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 que no fueran pececillos de roca pero la verdad que me voy contento a casa no vale una hace más y para casa vale pues pues nada lo vamos a dejar aquí un jurel una barracuda en cosa de diez minutos han picado los dos lo hemos sacado con la caña pequeña que es lo divertido realmente y bueno después de dos semanas sin pescar la verdad que que me voy contento porque ya os digo que llevaba dos semanas yendo a pescar a todos lados a todos los sitios donde mejor podía donde buenamente podía mirando que no fuera a estar la barracuda por aquí espero que no pues eso donde buenamente podía a un sitio a otro no había manera de enganchar nada en ningún lado el fin de semana hizo bastante grecio por lo que no dejaba mover bien los señuelos era un coñazo y bueno ya os digo después de dos semanas estar probando en todos sitios al final al final volviendo aquí pues pues he salido algo por lo menos para pasar el rato así que nada lo de siempre seguirme en instagram que suelo poner bastantes cosas alguna fotillo y así ojo es que andar por aquí y tela eh o sea esto es un camino de cabras y la linterna que no es que alumbre mucho que está en las últimas pues alguna galleta me daré y no de esas que se mojan en leche lo dicho darle a me gusta si os ha gustado el vídeo dejar algún comentario cualquier cosa correo por insta el facebook por twitter no os molestéis porque no lo miro ya directamente y nada nos vemos en la próxima a ver si es pronto venga un saludo chicos hasta luego ooo